todas las islas canarias o en todas pueden hacer un volcán como lo que ha pasado es un riesgo de todas ellas o hay algunas más proclives pues prácticamente todas es decir todo lo que está emergida están relacionadas con con algún volcán algunas llevan más tiempo extinto otra de hecho casi no se ve el edificio pero si se ven los restos de las coladas no y de los piroclastos el piroclastos es lo que se expulsa y va por el aire como las cenizas y las bombas y cosas así y entonces algunas islas lo tienen qué pasa pues es que es muy difícil decir porque vuelvo a la información anterior no tenemos conocimiento preciso del interior decir del subsuelo de las islas canarias entonces pues pueden haber tenido un edificio ese edificio está totalmente abandonado o pueden tener una cámara magmática que se puede volver a rellenar si se calienta el magma que hay por debajo y empieza a buscar una zona de salida y se reactiva sin nadie no nos podrían haber dicho lo del hierro que pasó hace como unos 10 años y de hecho fíjate y se fue todo submarino prácticamente no se vio nada pero encontró la lava por ahí estuvo seis meses el hierro con erupciones subacuáticas en este caso pero entonces pues bueno ahora pasarlo de la palma casi sin sin esperarlo digo casi porque por suerte a diferencia de los terremotos los volcanes se pueden predecir su ocurriente su correncia con un poquito de antelación no mucha pero con un poquito es verdad que hacía día hacía días no que ya habían pequeños terremotos y la gente decía uy con el volcán con el volcán o sea que por eso es por eso entiendo que no han habido víctimas ni heridos porque se pudo prevenir y apartar rápidamente a la gente pero un volcán siempre da pistas no es posible que un día hubiera una erupción repentina sin un previo aviso de terremotos ni ni casi no porque bueno a ver quiero decir que no en verdad en la tierra puede pasar cualquier cosa decir no que nosotros sepamos pero pasa pasado mañana y entonces ya sabemos que sí que es posible pero con lo que sabemos hasta ahora no porque porque primero el magma se tiene que ir moviendo por el interior de la tierra hasta llegar a la superficie y en la corteza continental o incluso la oceánica tiene varios kilómetros de espesor entonces desde que desde donde empieza a formarse ese magma hasta que llega a la superficie tiene que atravesar a equivelocidad varios kilómetros entonces eso va a generar los temblores ese movimiento también va a provocar una deformación un abombamiento de otra cosa que a lo mejor ha escuchado en estos días que si 5 centímetros 10 centímetros 15 bueno pues eso es el abombamiento es decir el terreno se iba dilatando como si fuese una bolsa de palomitas que está a punto de reventar pues va creciendo hasta que ya peta pues ese tipo de cosas luego también tienen medidores de gas porque normalmente suele haber escapes del gas que va disuelto en el magma pues al ser más más fluido que lo que es el magma en sí pues encuentra hueco entre fisuras va saliendo y claro analizando ese mamma puede decir oye pues perdón ese gas pues está más cerca este gas es de erupción o no vamos a o vas a explicar exactamente cómo es un volcán porque claro ahora hemos entendido un poquito que pasa muy debajo pero exactamente cómo es que la tierra se abre en esa forma además muchas veces cónica en esa forma piramidal porque qué es lo que expulsa el agua y magma es exactamente lo mismo que es la colada explícanos un volcán ya de forma más práctica no la forma ya que está en la superficie vale bueno de primera uno cuando piensa en un volcán o yo por lo menos supongo que me viene desde chico con esto de los dinosaurios parecía que desde chico en los libros siempre había un volcán de fondo y dinosaurios peleándose parece que los volcanes eran de esa época y además siempre con su forma como de una montaña que estuviese cortada exactamente exactamente bueno eso sería el estrato volcán es como el volcán más clásico de que hayas tenido como muchas coladas de lava y lo que tiene es la acumulación de una a otra en que va formando como el edificio volcánico y en la zona superior pues tiene una especie de cráter que sería la caldera volcánica porque es la zona por la que va saliendo la lava y siempre queda un poco más deprimida bueno ese sería el volcán más típico pero por ejemplo no es eso lo que estamos encontrando en las palmas en las palmas estamos encontrando un vulcanismo fisural es decir si seguiese mucho tiempo este vulcanismo a lo mejor podría formar un edificio no es decir porque la misma lava va obstruyendo la salida y entonces necesariamente tiene que crecer el volcán el volcán pero ahora mismo empezaba a salir por grietas por fisuras de ahí que se llame vulcanismo fisural otras veces puede salir de hecho desde la ladera de una corriente no por un pequeño conducto y hay muchos tipos de hecho por ejemplo en hawai y hay distintos tipos de volcanes hay algunos que se llaman en escudo que pues que es muy descriptivo el nombre es como si fuese un escudo tú te imaginas el escudo de capitán américa y que por la estrellita estuviese saliendo lava es decir pues cae así como muy rancheto mal me estoy explicando pero entendemos que es como lateral no sale por un es como una superficie más o menos lateralizada y por ahí en medio sale y debe salir como una especie de bueno no cascada pero cascada pegada no a la pared rocosa claro va saliendo como si fuese una fuente imagínate que eso es lo que he dicho el capitán el escudo de capitán américa y la estrella una fuentecita entonces va saliendo y lo va rellenando como si mira más fácil como si fuese una fonduda estas que ponen de chocolate para llegar con las pesas que pasa va a depender mucho del tipo de lava si la lava es más viscosa entonces tendremos una zona así como más explosiva tendremos más a tener este tipo de estrato volcán que forma la montañita si la lava es menos viscosa lo que tenemos en vez de ser explosivo tenemos algo efusivo y entonces pues cae como derramándose como si fuese en plan fondue mhm mhm